Mi familia quedó sin protección. Yo sí responsabilizo y pido al Estado que en realidad asuma la seguridad de mi familia. Porque si pase lo que pase, siempre voy a culpar públicamente y voy a hacer la denuncia de que si algo le pasa a mi familia, si algo le pasa a mis hijos, aquí está quien envió los correos y quien sacó el domicilio, quien falsificó una carta por él para que fueran y les entregaran el recibo predial y pudieran dar con la casa. Yo creo que esto no se vale. Si yo no tuviera antecedentes no hay ningún problema. No tengo nada que ocultar. Es una casa que compré el 17 de mayo del 2002. Tengo la escritura de lo que me costó. Yo gano un sueldo de diputada. No era yo empleada de la radio. Si hubiera sido empleada de la radio ni para comer me alcanzaría. Pero en ese momento era yo diputada y me alcanzaba perfectamente para comprarme mi propiedad. Entonces no tengo nada que ocultar. Si oculto mi domicilio es por la seguridad de mis hijos. Que por cierto en este momento quedan desprotegidos por ellos. La Nación Nacional ha estado muy serio en ese sentido. Recientemente sabrán de las publicaciones que sacó el diario Reforma. De lo que nosotros veníamos planteando en el 2007, del fraude electoral que creó el gobernador del estado. Con los famosos técnicos electorales que le llamo, que eran otra cosa más que los mapaches electorales. De eso hay una denuncia ya en la PQR y está presentada. Otra en la Cámara de Diputados y se va a iniciar un juicio de desafuero contra el gobernador en el Senado de la República. Y de esto nuestra dirigencia nacional sí está muy indignada. Y estamos aquí de manera solidaria con la hoy candidata a diputada federal Marionila Méndez Herrera. Porque la dirigencia nacional sí va a interponerse en las denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Por la campaña de desprestigio que se está queriendo hacer. Y además, la forma tan desprotegida como la dejan con la delincuencia organizada. Cuando sabemos que ella luchó y se enfrentó de cara y de frente como ningún otro alcalde lo ha hecho contra la misma delincuencia. Tiene que ir una persona a solicitar y a pagar mi predial. Lo fueron a pagar el 15 de mayo, un día que yo no lo pido. Cumplo años. Y todos estábamos congregados en un lugar de 300 personas donde ahí me mantuve prácticamente todo el día. Y en el ayuntamiento a la hora de proceder a la denuncia del ayuntamiento de Tezutlán por haber entregado información que no eran los dueños. Ellos precisamente están delatando a quienes fueron a pedir o a pagar a mi nombre. Y quienes presentaron la carta a poder y la documentación para que les pudieran emitir precisamente los documentos que sacan en el internet. Entonces la demanda la está poniendo en este caso mi esposo y una servidora al ayuntamiento de Tezutlán. Por haber entregado información a alguien que no era de su propiedad y que ustedes saben que para ir a hacer un pago predial tienes que llevar la boleta anterior o una carta a poder. No llevaron la boleta anterior, sí tuvieron que llevar una carta a poder y entonces bueno tendrá que proceder. Y sabemos perfectamente que ellos dicen quienes fueron y si fueron enviados por la familia Manterón. Lo más que se les puede dar a conocer en estos momentos es que los correos electrónicos fueron mandados por José Manuel. Manteró la tienda su correo electrónico, quien está orquestando, quien ha publicado la supuesta vivienda, bueno la vivienda y los pagos del predial que ellos mismos hicieron. Entonces ya la autoridad tiene datos correspondientes, no es oportuno dárselo porque va a ser una sorpresa para ellas. La PGR también ya está, les digo, investigando esta situación o la va a investigar una vez que nuestra dirigencia nacional haga las denuncias por las propiedades.